¿Qué pasa, youtubers? Una de las mejores características de Visual Studio es, sin lugar a dudas, IntelliSense. Gracias a él, cuando tecleamos el nombre de una clase seguido de un punto, se nos presentará una lista con todas las opciones disponibles. Podemos navegar una a una todas estas opciones, pero generalmente la lista es demasiado grande, así que si sabemos qué método estamos buscando, podemos empezar a teclearlo e IntelliSense filtrará los resultados. Para mostrar únicamente aquellos que coincidan. Sin embargo, en algunos casos, el nombre que buscamos es muy largo y similar a otros, por lo que tendríamos que teclearlo casi en cero. Afortunadamente, los métodos en CSEAR siguen la notación camello capitalizado, lo que significa que cuando el nombre de un método se compone de varias palabras, cada una de ellas comienza con letra mayúscula. Podemos teclear únicamente las letras mayúsculas e IntelliSense mostrará los métodos cuyas palabras empiecen por esas letras. En este caso, I, N, O, W, S nos mostraría el método Isnur Whitefish, así que no necesitaríamos teclearlo entero. Esto ha sido todo por hoy, dejad vuestros comentarios ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.